como está muy bien mi vida hasta ahí excelente mi amor a ver los resúmenes que he estado escuchando la verdad me gusta mucho se ve que pusieron este mucho esfuerzo se dedicaron a hacer sus resúmenes a leer la página 94 y hacer sus resumen excelente mis amores si ya me lo enviaron yo lo voy a estar recibiendo si no me lo enviaron por favor me lo envían hoy cerdo ahora vámonos a la página 95 página 95 vamos página 95 vámonos a la página 95 dice en grupos de tres siga las siguientes pasos pero como aquí sabemos que no lo podemos hacer en grupo lo vamos a ser individual de acuerdo dice selecciona el presidente sobre el que deseas conocer más sobre su vida y su gobierno tenemos a manuel estrada cabrera miguel garcía granados jorge rufino barrios juan jose arevalo jacob al benz guzmán y jorge ubico vamos a con un crayón sí con un crayón de cualquier color vamos a colorear el cuadrito de quien a nosotros nos gustaría saber más si de su vida y ya sea de manuel estrada o de jorge ubico vamos a colorear uno nada más un sí vamos a colorear vamos a colorear por ejemplo a mí me gustaría saber más de y veamos de miguel garcía granados y vamos a suponer que a mí me gustaría saber más sobre él sí ok y ustedes elijan a uno y me avisan cuando hayan terminado y aquí abajo hay unas lechitas que dice que tenemos que hacer unas actividades pero para no complicarnos tanto vamos a realizar esto les va a quedar de tareas si la tarea está como es una investigación la vamos a dejar que la pueden entregar hasta el día viernes y quien la quiera hacer hoy o la quiere hacer mañana perfecto quien la pueda entregar hasta el día viernes hasta el día viernes en la última fecha para entregar esta tarea que es lo que vamos a hacer vamos a hacer una pequeña investigación mis amores y pequeña por ejemplo si yo elegí a miguel garcía granados voy a colocar en mi cuadernito voy a colocar miguel garcía ganados y miguel garcía granados sí y voy a investigar en internet un poquito sobre su vida de acuerdo y luego lo voy a copiar en mi cuadernito lo voy a copiar supongamos que estas es el texto verdad lo voy a copiar y luego podemos dibujar o podemos pegar un recorte de la imagen de cómo era miguel garcía granados y según correspondiendo al presidente que ustedes eligieron de acuerdo si ustedes eligieron a jorge ubico van a investigar sobre jorge ubico si eligieron a jacob a benz guzmán investigan un poquito sobre él de acuerdo a ver quedó claro página 95 durante los dictaduras hubieron y hubo y respeto a los derechos humanos como la falta de libertad de expresión crees que hoy en día la situación ha cambiado porque a ver será que ahora en nuestro tiempo aquí en el 2021 ya hay más libertad o no 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 porque aún existen los dictadores hay algo hay algunas cosas que han cambiado y otras que no eso es muy cierto porque a veces las dictaduras siguen igual a como han sido en los otros gobiernos muy bien ok mis amores lo pueden escribir con sus propias palabras o lo que yo ponga en la pizarra de acuerdo no hay ningún problema bueno ok vamos a escribir entonces ok vamos a hacer silencio solo dice aún 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 existen algunas aún existen algunas dictaduras 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 duras similares pero también también algunas han cambiado han cambiado cambiado han terminado de acuerdo vamos a escribir eso lo pueden escribir con sus propias palabras no hay ningún problema escribe la diferencia escribe tres diferencias entre un gobierno autoritario y un democrático mis amores un gobierno autoritario es que una persona tiene todo el poder y uno democrático es que varias personas deciden si sobre lo que se hace en el gobierno o lo que no ahora vamos a colocar tres diferencias tres tres diferencias a ver quién me da ideas para el gobierno autoritario autoritario qué es lo que prohibían los gobiernos antes que no podían dar sus opiniones ajá muy bien que no podían hablar más de los gobiernos que no podían ajá exacto no podían publicar cosas de los gobiernos que hablaran más de ellos muy bien a ver qué más voy a desactivar mi cámara en un segundito ¿cómo? voy a desactivar mi cámara en un segundito ¿cómo? voy a desactivar mi cámara en un segundito prensa ¿sí? y prensa 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 ok en la segunda voy a colocar perpetuidad 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 de los cargos gubernamentales gubernamentales ok o sea que estas personas que tenían estos cargos eran que tenían mucho mucho poder ¿sí? ok concentración concentración del poder en una persona ok ahí y acá en gobierno democrático ¿quién me da idea de qué podemos poner? recordemos que el democrático era que muchas personas eh votaban sobre lo que era correcto o no a ver es como que alguien tenía un avión en su casa ¿leyes? ok a ver alguien tiene un aeropuerto en su casa sí sí que eran sus opiniones ajá muy bien si les permitían regalo plastilina blanca ok bueno ¿quién dijo regalo plastilina blanca? vamos a escribir entonces derecho derecho en el gobierno democrático en el gobierno democrático las personas si tenían derecho hay derecho a opinar eh si tenían derecho a opinar en asuntos del gobierno ¿sí? otra de las cosas del gobierno democrático sería elección elección y renovación 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 de autoridades de autoridades de autoridades de autoridades cada cierto tiempo ¿sí? por ejemplo aquí en Guatemala que ya sabemos que aquí cambiamos presidente a ver cada a ver si se recuerdan ustedes cada cuantos años cambiamos de presidente cada cuatro años cada cuatro años cada cuatro años cada cuatro años y se escribía ahí tiempo y se escribía tiempo es cada cierto tiempo es que vean hay algunos que en algunos países que hay hay algunos presidentes que duran más tiempo que otros ¿sí? aquí en Guatemala solo el presidente puede durar cuatro años ¿sí? solo eso pero en otros países pueden durar más por eso vamos a poner solo cada cierto tiempo ok y en la última vamos a colocar separación separación ahorita voy a corregir del poder en varios organismos esto quiere decir que por ejemplo antes en los gobiernos autoritarios es solo una persona tenía todo el poder y era el que tomaba todas las decisiones y todo ahora en el gobierno democrático ¿sí? lo toman por grupos se les podría decir yo por ejemplo uno toma este sobre las decisiones sobre ¿qué les digo? sobre la educación otros toman las decisiones sobre la salud y así ¿de acuerdo? entonces hay varios varios organismos o grupos ¿sí? que toman decisiones antes solo era una persona o un pequeño grupo de personas ok bueno vamos a copiar y me avisan cuando termine sí a ver dice yo voy a leer dice con base en el texto conversa con con un compañero yo sé cuál es la miss que lo hace que lo pueda hacer vamos a escuchar cuál es la mejor manera chicos se está grabando cuál es la mejor manera de convivir bajo estas reglas como las aplicarías en tu vida diaria ahora vamos a escuchar los ideales de igualdad en educación salud empleo teatro y libertad de las personas han sido una constante en la historia del mundo pero también han sido un motivo de fuertes enfrentamientos para luchar por ello muy bien excelente ok ahora sí necesito que ustedes opinen dice cuál es la mejor manera de convivir bajo estas reglas cómo creen ustedes que es la mejor manera para que todos reciban la salud el empleo la libertad sin tener enfrentamientos eso está difícil de verdad que sí muy difícil sí pero cómo sería creen que creen que cómo me socializando socializando ajá creen ustedes que es buena idea hablarlo en lugar de pelear sí sí darme podrían dialogar no se la sumarían no se pertenece cierto podrían dialogar para solucionar el problema ahora dice cómo las aplicarías en tu vida diaria A ver, ¿cómo nosotros podemos Tratar a los demás de igual manera Como que todos Nos tratemos igual? Respetando, mis Respetando Respetando Chicos, no griten Ok, muy bien Gritan, mis Hasta gritan Estas tres preguntas Respetando ¿Viene? El día de mañana Jueves y el viernes Vamos a recibir formación Los dos días, ¿sí? Porque nos hemos Estado trazando demasiado Información, entonces vamos A cambiar, vamos a recibir formación Mañana en el periodo De medio social, igual saben que Trabajamos en el libro de medio social Y tenemos que tener también Nuestro cuaderno de formación ¿Sí? Así que mañana En el periodo de medio social Hay formación ciudadana ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir la tarea Del presidente que ustedes eligieron En la página En el ejercicio 26 Deben de investigar un poco Y deben de ilustrar Al presidente ¿De acuerdo? Ya sea dibujado, recortado Como ustedes quieran Ok Ahora sí